¡Suscríbete! ¿Cómo estás? Soy Gerardo del Villar, bienvenido a mi nuevo videoblog. El día de hoy estoy no emocionado, estoy que me vuelvo loco como pocas veces en mi vida. Y te voy a platicar por qué después de esta introducción. Pero antes de continuar, te quiero presentar a Alberto Rodríguez, CEO de Oris México, quien el día de hoy me va a hacer entrega de mi nuevo reloj, Welch Shark Limited Edition. ¿Cómo estás mi querido Alberto? Pues muy bien, muy contento de estar contigo una vez más, como siempre, después de tantos años trabajando en conjunto de tantos proyectos que hemos llevado a cabo. Y bueno, pues es un placer para mí entregarte esta cajita tan especial. ¡My precious! ¡Ay, ay, ay! Antes de abrir este tesoro y de que Alberto nos platique más sobre esta obra de arte, te quiero compartir un poco más sobre mi relación con Oris. En el 2014 comencé como embajador de la marca a nivel nacional. A lo largo de estos años hemos realizado varias actividades juntos, siempre buscando el bienestar del planeta y de los grandes animales que habitan en él. Mi cámara ha sido la principal herramienta la cual hemos utilizado para este fin. Algunas de las acciones en concreto que hemos realizado son Exposiciones fotográficas con causa. Expediciones en las que llevamos a personas a conocer estos increíbles animales. Clean Up Days en los que limpiamos la basura de algunos bosques. Pláticas de conservación en escuelas. La presentación del documental Tiburones de México. Y algunas otras cosas más. En el 2020 pasé a formar parte del selecto grupo de embajadores a nivel internacional, junto con los embajadores Ana Bomboticer, buceadora de buceo libre. Ernest Bromeis, nadador que promueve la importancia del cuidado del agua. Jérôme de la Foz, buceador profesional francés, realizador de documentales y medioambientalista. Aparte de ser embajador con Oris, algo que se me hace increíble es que Oris haya sacado también un reloj, Karls Brasheer, en honor al Master Chief Karls Brasheer. El primer buzo negro de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual recordamos por la película Hombres de Honor. ¿Qué te dice para hacer que te cubra tan difícil? ¡Sé el mejor! ¡Dónde estás! La marca Oris siempre se ha preocupado por el medioambiente, por lo cual me siento yo muy identificado con ella. Quien desde hace años ha tomado acción para cuidar nuestro planeta por medio de la filosofía Change for the Better, trabajando en diferentes proyectos tales como EverWave, la cual es una joven organización pionera que desarrolla tecnología para mantener el agua limpia, capturando el plástico antes de que invada el océano. Tiene una alianza con Corea Federation for Environmental Movements, la organización no gubernamental ambiental más grande de Corea del Sur. Colabora con la River Restoration Foundation para ayudar a restaurar la gran barrera de arrecife en Australia y el arrecife Carysford de Florida. La poderosa ballena azul es el animal más grande del mundo que en su futuro está en peligro, por la cual Oris se asoció con la organización benéfica Whale and Dolphin Conservation para proteger a estas majestuosas criaturas. Oris se enorgullece de trabajar con la Fundación Lake Baikal y recaudar fondos para apoyar Point No. 1, un proyecto de conservación del lago Baikal. Y ahora tengo el honor de ser parte del lanzamiento del proyecto de comunicación Whale Circle. ¿Y por qué escogimos el tiburón ballena? La verdad que cuando platicábamos y buscábamos qué animal, qué tiburón escoger, el tiburón ballena se nos hizo el perfecto embajador para proteger a los tiburones. Principalmente porque es el pez más grande del océano. Y segundo, porque es un gigante gentil que no tiene la menor intención de lastimar a nadie, lo cual lo hace un excelente embajador de los tiburones. La finalidad del proyecto es conservar a los tiburones ballena por medio de la educación. Esto lo haremos de la siguiente manera. Diseñamos un reloj que se llama Whale Shark Limited Edition, el cual tiene una edición limitada de 2,016 piezas nada más. Tristemente emulan el año en que se dio a conocer por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que la especie estaba en peligro de extinción. Elaboramos cinco cápsulas que se están distribuyendo con contenido relevante de la especie. Producimos un documental que será estrenado a mediados de abril por mi canal de YouTube, Gerardo del Villar. Daremos pláticas virtuales y presenciales una vez que se permitan las escuelas para seguir fomentando el cuidado de la especie. Organizaremos expediciones de ciencia ciudadana con la finalidad de que las personas se involucren más en este proyecto. ¿Qué te puedo platicar? Ser el portador de este mensaje junto con Oris es más que un sueño hecho realidad para mí. Y ahora viene el momento mágico. Es hora de abrir este tesoro. Después de este unboxing tan especial que hemos hecho con Gerardo y de tener aquí el Wellshark Limited Edition, vamos a hablar un poquito de las características técnicas de este reloj. Pero para eso voy a tomar el reloj exactamente que tiene Gerardo. Este es el reloj de Gerardo. Y bueno, os voy a comentar que es un reloj que pertenece a la familia Aquis. De hecho, Aquis es una de las líneas más exitosas que tenemos dentro de Oris y obviamente toda esa relación y ese vínculo que tiene con el mundo marino y desde hace muchos años apoyamos a muchas causas medioambientales con esta misma línea. El reloj está inspirado en nuestro calibre 7,98, que es un calibre que trae un GMT, trae un segundo uso horario, que lo podemos ver en esta flecha adicional. Tenemos obviamente las tres agujas que nos indican segundos, minutos y horas. El flechador está ubicado a las tres. El bisel es en cerámica. Algo que es muy especial es que es una cerámica bicolor. En la parte superior tenemos negro y en la parte inferior es de color azul, pero es un azul muy discreto, de manera que se ve algo muy uniforme y muy bonito. Lo más especial de este reloj, sin duda, es la carátula. La carátula está inspirada en la piel del tiburón ballena y eso es algo que justamente cuando estábamos en el proceso de diseño, Gerardo fue muy específico en decirnos que el reloj tenía que transmitir muy bien la esencia del tiburón ballena. Adicional, tenemos en la parte trasera, tenemos la figura, la silueta de este tan majestuoso pez, que es el tiburón ballena. El número de la edición limitada, que como sabemos está limitado a 2.016 piezas y bueno, es un cristal muy resistente ya que está hecho en zafiro. Y bueno, al ser un mecanismo GMT, el bisel en este caso es bidireccional. Algo que tienen nuestros relojes de buceo, como sabemos que nuestros expertos y nuestros aficionados del mundo del buceo lo utilizan arriba del neofreno, podemos extraerle esta pieza adicional y podemos montarlo justamente arriba. Estoy seguro de que cuando lo veáis, lo conozcáis en persona, os va a encantar. Espero que el videoblog del día de hoy haya sido de tu agrado y muchísimas gracias por seguirnos. Acuérdate de darle like y darle clic en la campanilla para futuras publicaciones. En la parte de abajo, te comparto también todos los links referentes a este videoblog para que puedas investigar y conocer un poco más al respecto sobre todo lo que platicamos el día de hoy. Te agradezco infinitamente que seas parte de esta comunidad y que visites mi videoblog. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!